¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre los saludo Y les recuerdo que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Quédense con nosotros, vamos a hablar de los tenis que más se han vendido Porque cada tenis tiene una historia que contar Ya sean los momentos que desafían la gravedad de Michael Jordan O simplemente su diseño que bastó para hacer un récord en ventas Cuando se trata de los tenis más vendidos de todos los tiempos Se habla de calidad Y con tantos estilos increíbles a lo largo de los años Es imposible llegar a todos los tenis que ayudaron a dar forma a las marcas Dicho esto, algunos tenis se han convertido en la opción preferida por varias generaciones Así que echemos un vistazo a algunos de los tenis más vendidos de todos los tiempos El Nike Zoom Kobe IB Posiblemente la zapatilla más popular de la línea Nike Kobe Este par fue uno de los zapatos de marquesina de Kobe Bryant en su colección Y fue lanzado en 2009 El Kobe 4 cambió la historia de los tenis de baloncesto Al ser el zapato de baloncesto más liviano creado con un peso de solo 329 gramos Este zapato incluye muchas características que van desde la tecnología Flywire Hasta una entresuela Lunar Light La tecnología Flywire agrega fuerza al cuerpo del zapato sin hacerlo más pesado Y la entresuela Lunar Light le brinda al zapato una amortiguación cómoda El tenis en general está construido para la máxima movilidad y movimiento rápido Mientras está en la cancha Y es un favorito de los compradores El Air Jordan 12 ¿Qué puede hacer para competir? Lo creas o no El Air Jordan 12 comenzó como un zapato de moda para mujer del siglo XIX llamado Nisohoki Pero Jordan es un grande en moda Y sabe que las mujeres tienen más que ofrecer El Air Jordan 12 tenía muchas buenas cualidades Por ejemplo, fue el primer par Air Jordan en tener una unidad Air Zoom Un patrón de espiga modificado para una mejor tracción Y una placa de fibra de carbono mejorada Un tenis que se lleva el sexto lugar entre los tenis más vendidos del mundo El Air Penny 2 estaba en la cima de la tecnología de Nike para el calzado de baloncesto en ese momento Con lo mejor de la amortiguación de ambos bundos con una unidad Air Max 2 en el talón y Zoom Air en el antepie En la parte superior, el zapato presentaba una evolución del soporte lateral de alas del Penny 1 El diseñador Eric Abar, quien también diseñó el Penny 1 Continuó sin problemas la evolución de la línea distintiva de Hardaway con el Penny 2 Como una progresión perfecta desde el primer modelo La estética agradable y el diseño de alto rendimiento Construido para el juego explosivo y versátil Penny 2 no solo es posiblemente su mejor zapato de firma Sino uno de los mejores tenis de baloncesto de los años noventas Estilocatas, si eres un verdadero fan de los sneakers Sigue viendo este video Suscríbete al canal Activa la campanita para más videos sobre marcas de tenis y tops de los mejores modelos Aquí en Estilocracia Y continuamos En el cuarto lugar tenemos el Air Jordan 11 Mikey los hizo volar, los hizo icónicos El Jordan 11 es tan inconfundible como parece El brillante Charol los hizo volar la cabeza Cuando Michael Jordan estaba volando por los aires en su cuarto campeonato de la NBA También los convirtió en el zapato perfecto para usar fuera de la cancha Desde graduaciones hasta bodas Y todos los eventos importantes de la vida en el medio de los Air Jordan 11 Son legendarios En tercer lugar tenemos el Nate Air Force número 1 Posiblemente el par más importante en la historia del hip hop Aunque es una historia para otro día Los Air Force 1 son uno de los tenis más populares de Nike de todos los tiempos Desde 1983 los Airs, Uptowns, Forces o como los llames Han tenido innumerables combinaciones de colores Pero como cualquier fan de los sneakers Te dirá nada si se compara con un nuevo par blanco sobre blanco de los Air Force 1 Un favorito que se te lleva el puesto número 3 en ventas El puesto número 2 lo lleva el Converse Chuck Taylor All Star Los Chuck son eternos y generacionales Los Converse All Star se hicieron por primera vez en 1917 Y en 1921 por Charles Hollis alias Chuck Taylor Quien comenzó como vendedor de Converse Como era un buen vendedor y defensor del deporte del baloncesto Converse agregó oficialmente su nombre a los zapatos en 1932 El resto como dicen ya es historia Es decir, se convirtió en el segundo par de tenis más vendido del mundo Y en el número 1 tenemos el Nike Jordan 1 Para muchos los Air Jordan 1 son el comienzo del movimiento de la cultura de los tenis En 1985 Nike ató a Michael Air Jordan con su propio zapato de firma Ya sea que te gusten los OG, los retros o incluso las colaboraciones con creativos Como Travis Scott o Virgil Abloh Y su marca Off-White El Air Jordan 1 es imprescindible Además, fue tanta su repercusión en la cultura popular Que a muy pocos les faltó un par en sus pies Por ello, son los tenis número 1 en esta lista De los más vendidos hasta hoy en día Amigos, estilo que atrás estos fueron los tenis más vendidos alrededor del mundo Pero cuéntanos en los comentarios ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué otro modelo debería estar en esta lista? A nosotros nos sorprendió no ver en la lista a los icónicos Ayudas de Stan Smith y los Reebok de Pump Muchas gracias por acompañarnos Los esperamos en el siguiente video Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Como Instagram y Facebook ¡Gracias por ver el video!